Por el momento esto no es más que un fotomontaje y esto una simulación por ordenador, pero ¿podría llegar a pasar? ¿Podría haber 5 metros de agua sobre la plaza del Pilar o este centro comercial de Lactur verse prácticamente sumergido? ¿Podría inundarse media Zaragoza? ¿Se verían afectados y podrían correr peligro casi 300.000 habitantes de la ciudad? ¿Podría llegar el agua al tercer piso de algunos edificios? ¿Las causas de esta inundación serían naturales o artificiales? ¿Con qué rapidez podría suceder esto? Es decir, ¿cuál sería el tiempo de reacción? Hola hidraulikers, ¿se puede inundar la ciudad de Zaragoza? La respuesta es sí y en este vídeo vamos a ver la peor inundación que puede sufrir la ciudad. Se inundarían el Actur, el Arrabal, Cogullada, La Jota, Barrio Jesús, Picarral, Bador Rey, Zalfonada. En la margen derecha, pues las fuentes, las partes más bajas de San José y de la zona centro, todo el casco histórico, Tenería, San Agustín, El Tubo, San Miguel, La Madalena, San Pablo, también la Almozara y la zona de Torres de San Lamberto. Pero, veamos cómo podría llegar a suceder todo esto. La ciudad de Zaragoza se encuentra a orillas del río Ebro y, como vemos en este mapa topográfico, muchas de las partes más modernas de la ciudad han sido construidas dentro del propio cauce de aguas altas del río, en lo que muchas veces denominamos llanura de inundación, de manera que existe un riesgo evidente de inundación por las crecidas naturales del río. Este gráfico representa el hidrograma en Zaragoza de la importante crecida natural del río, ocurrida en el año 2015, que alcanzó un pico de caudal en torno a los 2.700 metros cúbicos por segundo. Esta crecida causó numerosos daños materiales en el tramo medio del Ebro, pero no llegó a inundar Zaragoza y, por suerte, no se contabilizó ninguna víctima mortal. Contrariamente a lo que podemos pensar, los escenarios de inundación más desfavorables no se darían en estas situaciones de crecidas naturales del río, por muy extraordinarias que fueran, sino en escenarios de rotura de presa. La presa más grande, situada aguas arriba de Zaragoza, sería la del embalse recrecido de Yesa, que actualmente se encuentra en construcción. Así que la peor catástrofe por inundación en Zaragoza, con diferencia, estaría asociada a los escenarios más desfavorables de rotura de la presa recrecida de Yesa, cuyo hidrograma a su paso por Zaragoza sería muy superior a los hidrogramas provocados por las crecidas naturales. El pico de caudal se situaría ahora en 45.000 metros cúbicos por segundo, unas 17 veces más que el pico de la crecida natural. Esta simulación hidrodinámica nos permite conocer las afecciones que produciría la rotura de la presa recrecida de Yesa en su escenario más desfavorable. Cada fotograma de la animación representaría media hora de tiempo real, de manera que el agua tardaría en llegar a Zaragoza unas 13 horas. En algunas zonas de la ciudad el agua alcanzaría los 10 metros de nivel, de manera que llegaría hasta el tercer piso de muchos edificios. La velocidad del agua en algunas zonas podría alcanzar los 30 kilómetros por hora, de manera que muchas edificaciones y también los puentes podrían colapsar, como suele suceder en este tipo de eventos, ya que las estructuras no estarían diseñadas para poder soportar las fuertes cargas y empujes que provocaría la avenida. La probabilidad con que podría ocurrir algo así es difícil de determinar, pero vamos a dar algunos datos orientativos al respecto. El 2,2% de las grandes presas construidas en el mundo antes de 1950, es decir, una de cada 45 grandes presas, ha sufrido ya una rotura catastrófica. Este porcentaje es menor para las presas de construcción más reciente, aunque el cambio climático, con sus fenómenos extremos de precipitaciones y grandes avenidas en los ríos, está aumentando ciertamente las probabilidades de rotura de presa en zonas como la nuestra. En las presas de hormigón, la causa más común de rotura son los problemas en la cimentación, seguido por las roturas por rebosamiento, mientras que en las presas de materiales sueltos, como la presa recrecida de Yesa, precisamente el rebosamiento por coronación constituye la causa de rotura más frecuente, seguida por los problemas por erosiones internas, ya sean en el cuerpo de la presa o ya sean en su cimentación. En la página de Wikipedia titulada Rotura de presa, podemos observar un listado de todas las roturas de presa ocurridas a lo largo de la historia en todo el planeta. En la descripción de este vídeo os he puesto el enlace a ese listado de accidentes. En el caso de la presa recrecida de Yesa, si algún día se llegara a llenar de agua, el riesgo de rotura de presa podría situarse por encima de la media, ya que existen evidentes problemas de estabilidad en las laderas sobre las que se apoya la presa, que ya han originado múltiples imprevistos en la obra, como la expropiación no proyectada de 105 viviendas y habiendo grandes retrasos y sobrecostes en una obra que se hubiera finalizado en el año 2005, si todo hubiera ido según lo previsto, pero que todavía está muy lejos de ser terminada. Tal vez otro día podamos hablar más despacio de este proyecto faraónico, digamos, de su justificación o del peligro que generaría también sobre localidades como Sangüesa o Sigües u otras, pero el objetivo de hoy era simplemente ilustrar el peor escenario posible de inundación de la ciudad de Zaragoza. Para la simulación hidrodinámica de la rotura de la presa hemos utilizado el programa IBER y para la visualización de los escenarios de inundación hemos recurrido a la aplicación Google Earth aprovechando las herramientas de visualización tridimensional de edificaciones que ofrece. Y allá va la despedida. Espero que os haya gustado este vídeo y os invito a suscribiros a este canal y a darle a la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos vídeos que iré colgando. No es que YouTube me dé dinero por estos vídeos, que no me lo da, pero es una buena forma de mantenernos en contacto. Nada más, Hidraulikers, gracias por vuestra atención y nos vemos pronto.